El precio está bien de la operación, por ejemplo, para mí, porque yo para mí ha cambiado muchísimo, ha cambiado, como digo aquel, mi vida. Entonces yo no pongo precio al dinero que, por ejemplo, que es mi salud, es mi vida, vamos, totalmente. Yo soy una persona que me gusta mirar varias alternativas antes de tomar una decisión, entonces evidentemente miré varios precios. Clínica Baviera está dentro de los precios medios, de los precios asequibles. Mucho menos de lo que yo esperaba. Ya tenía el presupuesto más o menos estipulado. Había pedido precios, había estado en otras consultas y me ha costado mucho menos de lo que yo esperaba, así que a partir de ahora, con lo que me sobra, a disfrutar de lo que veo. Lo que más me inclino a mí por Clínica Baviera es las garantías que me daban. Y aparte de eso, pues me habían hablado muy bien de la clínica, gente que se había operado, entonces siempre el saber que alguien se ha operado y que le ha ido bien te da como mucha más confianza aún. Entonces los precios me parecían estupendos y la tranquilidad y la confianza que me daba Clínica Baviera no me la daba otra. Entonces no tuve ninguna duda, no tuve ninguna duda. Me decidí rápidamente por Clínica Baviera. Clínica Baviera.